Música 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 Están dos en el área, el centro La tiene Marlon, Marlon acomoda Tiro, gol Música Muy buena asistencia, Marce Que está entendiendo que puede ir a los costados Porque tiene presencia de área con Marlon No se vuelve loco Y ahora confirma que tiene potencia Había reaccionado bien Hernández Y Marlon me parece con justicia Por lo que ha mostrado en este segundo tiempo Mario Rayado llega, ahora lo de Marlon Le queda incómoda Tiene Monterrey toma la ventaja en esta falla Garrafal de la defensa Poblana, ahí está Aprovechando Marlon de Jesús Pabón Israel 1 a 0 Monterrey Se resbaló Jesús Roberto Chávez Increíble Emilio lo que le pasa a Jesús Chávez, eh Entre el campo, entre el descuido No, no, no Contempla que tiene un rival Omar Arellano muy, muy cerca Por eso festeja Es Marlon que le rebota O se la pone ahí, no sé Pero estaba solo los dos Él intenta bajarla Y le llega de ahí Y me hace un zapatazo extraordinario ¡Gracias! Oh, fuck! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!